Hola, hola. Soy Claudia Nustas y en esta ocasión quiero platicar un poquito sobre un tema que todo el mundo, pero todo el mundo, vivimos. Hemos vivido porque somos hijos, somos hermanos y quiero poner un ejemplo que alguien, una señora, me puso una vez en mi vida cuando yo estaba un poco triste por alguna situación que estaba viviendo con una de mis hijas y platicando nuestras cosas, nuestros problemas, comentando con otra señora, compartiendo nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias que estábamos pasando en esos tiempos, en esos años pasados. Estoy hablando de 10, 15 años atrás y dice, bueno, específicamente serían como unos 10 años atrás. Yo platicaba con esa señora que me encontré en un lugar y me dice, mira mija, miras tu mano, ¿cómo se mira tu mano? Le digo, sí, dice, así son nuestros hijos, como los dedos de nuestras manos, todos son hijos tuyos porque es una mano y todos los dedos están en esa mano, son tus dedos. Así son nuestros hijos, así son nuestros hijos, todos son diferentes, ni un hijo es igual. Y me recuerdo que esa señora en ese día me hizo el día, me hizo el mes y me hizo el año entero. Porque a veces nosotros como padres, quisiéramos que todos nuestros hijos fueran iguales. Tal vez tenemos esa forma egoísta de pensar por alguna razón en la vida. Queremos que todos nuestros hijos sean tranquilos, silencios, respetuosos, educados, estudiosos. Siempre nosotros no quisiéramos batallar con ninguno de nuestros hijos, no quisiéramos renegar con ninguno de nuestros hijos. Y pues no es la vida así. Hoy en día yo les puedo decir, cada uno de los seres humanos somos únicos en el mundo. Nadie somos iguales, todos somos diferentes. Me quedó muy bonito esa enseñanza que esa señora me hizo. Es muy bonito porque cuando me hizo la comparación de los dedos de las manos, yo entendí todo. Todo lo que tenía que entender en mi vida. Y pues hoy quiero hablar un poquito de lo que son los hermanos, lo que es tener hermanos, lo que es vivir cuando tenemos hermanos. Las situaciones que vivimos, las situaciones que tenemos que aprender por lo mismo, porque así como los dedos de las manos, así somos los hermanos. Ni uno, así como los hijos, o sea, puse la ilustración de los hijos y pongo la ilustración de los hermanos. Ningún hermano somos iguales. Unos son delgaditos y chiquitos, otros son derechitos y muy bonitos, otros son altos, otros son más gorditos, otros son chiquitos y gorditos. Todos los hermanos e hijos somos así. Ningún hermano somos iguales. Y a veces queremos que la situación sea muy bonita, muy sutil, muy a tu forma de querer ver las cosas. Pero tenemos que empezar a mirar, analizar, que todo ser humano somos diferentes, que todo ser humano tenemos diferentes formas de pensar. Seamos hechos o creados en el hogar, todos juntos. Todos seamos como seamos, como nos hayan educado, todos somos diferentes, todos los hermanos somos diferentes. Ningún hermano somos iguales. Y a veces nos llevamos mejor con unos hermanos, a veces con otros hermanos, con hermanas. Pero nadie somos iguales y nadie somos perfectos. Entonces, al punto que yo vengo aquí, es que lo que sí tenemos que hacer como hermanos, lo que sí tenemos que analizar muy dentro de nosotros y mirar, mirar como la mano. Todos somos hijos de los mismos padres, pero todos fuimos unidos. A lo mejor estamos unidos, pero cada quien tiene su propio espacio, su propio límite, sus propias cosas y condiciones. Yo pienso que como hermanos debemos empezar a respetarnos. Debemos empezar a aceptarnos, aceptar a nuestros otros hermanos tal y como son. Pienso que el respeto, el derecho ajeno es la paz, ya como lo decía Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y no es nomás respetar a la nación, respetar a la ciudad, respetar al vecino. No, es respetarnos entre hermanos, entre padres e hijos. Es empezar a ver que todo depende del respeto. Así como tú respetes a la persona, a tus hermanos, yo pienso que debes de ser respetado. Porque a veces hay tantos hermanos, hay tantas hermanas que te juzgan a lo mejor porque eres el hermano mayor. Debes de poner el respeto, debes de dar el respeto, debes ayudar a la familia. Que debes de poner las cosas en paz cuando no depende de una persona, de que seas el hermano mayor, el hermano menor. No importa, todos debemos de respetarnos unos a otros. No importa las condiciones en las que vivamos, no importa la diferencia de edades, no importa la religión que tú creas. Todos somos hermanos y no porque tu hermano es de una religión, porque tu hermana es de otra religión. No lo debes de querer, no lo debes de respetar. Igual forma de la religión que sean, sean pobres o sean ricos, todos como hermanos se deben de respetar. No debe de haber esa falta de respeto con nuestros propios hermanos. Por lo mismo, porque si vinimos de los mismos padres, de tu misma madre, de tu mismo padre, pienso que si tus padres te han dado buena educación, o cuando menos tú sabes qué es ser educado y qué no ser educado, debes de respetar el derecho ajeno hacia las demás personas, no nomás a la gente de afuera, sino en tus propios hermanos, en tus propias hermanas, debes de tener respeto por sus decisiones, por sus cosas, no debes de estar juzgándolos por nada de lo que ellos hagan. Y pues, en mi forma de pensar ahora, somos muy críticos, muy criticones a la hora de juzgar a nuestros hermanos. Y no les voy a decir porque yo también lo he vivido, yo también he juzgado, y pues pienso que debemos de respetarlos a todos como sean. Y por eso se dice que todos somos diferentes y tenemos también nuestros límites. Cada quien nos tenemos que aprender a respetar porque somos así como los dedos de las manos. Sí nos crió una mamá, nos crió un papá, pero todos somos seres individuales y no tenemos que estar juzgándonos unos a otros. Y lo que sí pienso es que como hermanos, como familia, como familiares, lo que deberíamos estar haciendo es ser más unidos. No importa cómo tú seas, deberíamos de, cuando menos cada año, tener reunión familiar con los hermanos, con las hermanas. En lugar de estar sintiendo envidia, celos, corajes, deberíamos de unirnos como familia. Deberíamos de pensar más, si nos importa tanto, a veces, si nos importa tanto el que dirán, si nos importa tanto como la gente nos mire. Deberíamos de ser más unidos como hermanos, apoyarnos, tener una vez al año vacaciones, reuniones familiares, y querernos mucho y querernos, no odiarnos, no estar con rencores, no estar con tonterías. Porque yo pienso que es una tontería cuando en lugar de estar reprochándole cosas a tus hermanos, a tus hermanas, deberías estar más unido con ellos, disfrutando de la vida y no nada más aparentando que te llevas bien con tus hermanos. Si no hacerlo de corazón y que caray, cuando menos, si no puedes estar cerca de ellos, cuando menos una llamadita, decir, aquí estoy hermana, aquí estoy hermano, pero caray, no siempre podemos ser así, no siempre podemos ser flexibles con los demás. Y pues eso era un poquito de lo que quería platicar, porque muchas de mis amigas me dijeron, ¿por qué no hablas un poquito de la relación que hay entre hermanos? Que a veces ya aunque sean hermanos grandes, mayores, y todavía están en discordia con sus propios hermanos, creyéndose que tienen que muchos hermanos hacer todo por ti y tú nunca hacer nada por ellos. Y pues es muy lamentable que vivamos esa situación, pero pues yo digo que esto es hasta en las mejores familias que está pasando todo esto de que siempre estamos en discordia con nuestros hermanos. Y si te quedan bonitos recuerdos, lazos familiares que te unieron a tus hermanos o que te une la sangre, pues tratar de ser mejores, de tener más contacto con tus hermanos, con tus hermanas, porque pues es muy triste, es muy triste que cuando te alejas de ellos, pues vivir una vida así, que para todo hay tiempo en esta vida y a veces yo como personalmente también yo lo digo, a veces no tienes tiempo, no te das el tiempo para ver cómo están tus hermanos, tus hermanas. Y no es porque yo me crea perfecta, pero es por lo mismo que estoy hablando esto, porque eso pasa en todas las familias, que siempre hay desuniones familiares. Y yo pienso que si tú quieres mucho a tus hermanos, a tus hermanas, también debes apoyar a tus sobrinas, a tus sobrinos, quererlos, respetarlos, porque así es como se hace la unión de los familiares, no nada más decir, oh, somos una familia unida y en realidad no, la verdad a veces no es así, nada más decimos que somos una familia unida, pero la realidad que se vive es muy diferente. Y pues por eso, por lo mismo, porque yo también he cometido errores al no estar más al pendiente de llamar a mis hermanas, a mis hermanos, pero pues caray, es para que recapacitemos y pensemos un poco que a veces se pasa el tiempo y nunca nos damos ese tiempo para llamar a nuestras hermanas y nuestros hermanos. Y a veces hay muchos rencores, muchos resentimientos, pero que a la larga, si no sanas tu vida, si no sanas tu rencor, tus cosas con ellos, siempre va a existir esa, ¿cómo se dice? Esa rivalidad entre hermanos. Y pues era un poquito de lo que quería platicar esta tarde. Pues muchas gracias por ver mis videos. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle like y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.